Muchas personas que han sufrido COVID se recuperan en pocos días y superan la enfermedad sin secuela. Sin embargo, un grupo de pacientes puede presentar síntomas que persisten durante mucho. Ponemos a disposición de estas personas nuestra clínica post-COVID, un espacio de atención interdisciplinaria no sólo para el paciente que sigue experimentando síntomas, sino para aquel que desea conocer su condición de salud posterior a la infección. Un equipo de internistas, infectólogos y neumonólogos evaluamos integralmente al paciente a través de un completo examen físico, estudios por imágenes, pruebas de función pulmonar y de laboratorio, ofreciendo recomendaciones que facilitan su completa mejoría. En el Centro Médico Docente La Trinidad te acompañamos hasta tu completa recuperación. Médico Docente La Trinidad